¿Cuál es el valor del peso de la caja? Apreciados estudiantes de Estática y Mecánica, vamos a desarrollar un ejercicio de equilibrio en tres dimensiones. Tenemos una caja de madera que está soportada por tres cables, como muestra la figura, y lo que nos pregunta el ejercicio es cuál es el valor del peso de la caja si sabemos que la tensión en el cable AB es de 3 kN. Primero, planteamos las condiciones de equilibrio en las tres dimensiones, que serían la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z iguales a cero. Vamos a definir las fuerzas que tenemos actuando sobre este cuerpo. Primero, estaría el peso, que es lo que estamos buscando. Segundo, la tensión realizada por la cuerda AB. Después tendríamos la tensión de la cuerda AC y, por último, la tensión de la cuerda AD. Significa que vamos a hacer una sumatoria de cuatro fuerzas. Para poder aplicar las condiciones de equilibrio, vamos a descomponer esas fuerzas en X, Y y Z. Vamos a iniciar con la tensión AB. Para poder definir la tensión AB, el ejercicio nos dio el valor, pero, como queremos expresarlo en términos de sus componentes, vamos a primero definir el vector posición de A a B. Ese vector estaría dado por el siguiente recorrido. Tendríamos que ascender en el eje Y, 1.2 metros. Sobre el eje Z, hacia adentro, o sea, hacia los negativos de Z, 0.54 metros. Finalmente, hacia la izquierda, es decir, a los negativos, 0.72 metros. El vector AB quedaría, entonces, menos 0.72I más 1.2J menos 0.54K metros. Estamos definiendo el vector posición entre A y B. Para poder definir la tensión AB, ¿qué vamos a hallar? El vector unitario. El vector unitario se determina en el cociente entre la componente del vector y la magnitud del vector. Entonces, primero, vamos a hallar la magnitud del vector. Aplicando Pitágoras, tendríamos que es la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, y de esto la raíz cuadrada. Para B tendríamos que la magnitud de ese vector es 1.5 metros. Y, con ese, definimos el unitario, que sería la componente en X, menos 0.72 sobre 1.5, más la componente en Y, 1.2 sobre 1.5, menos la componente en K, que sería 0.54 sobre 1.5. Este sería el vector unitario, menos 0.48I más 0.8J menos 0.36K. Con ese vector unitario, nosotros podemos definir el vector tensión AB. ¿Por qué? Porque ese vector unitario nos está dando la dirección en la cual está aplicada la fuerza, ¿verdad? Y sabemos que tiene una magnitud de 1, por lo tanto, al hacer el producto entre la tensión AB y el vector unitario, tendremos el vector tensión AB. Como conocemos el valor de la tensión AB, lo reemplazamos, tendríamos que AB vale 3 kN multiplicado por menos 0.48, 0.8 y 0.36, que son las componentes en I, J y K, o sea, en X, Y y Z, tendríamos definido el vector AB, menos 1.44I más 2.4J menos 1.08K newtons. De la misma forma en la que hemos definido el vector AB, vamos ahora a definir la tensión AC. Entonces, primero, determinamos la posición AC, el vector posición AC, y estaría dado por un recorrido sobre el eje Y de 1.2 metros hacia arriba, o sea, positivo, y un recorrido sobre el eje Z hacia afuera, o sea, hacia los positivos. No se tiene que desplazar ni hacia la derecha ni a la izquierda, por lo tanto, este vector no tiene componente en el eje X. Quedaría definido como 0I más 1.2J más 0.64K metros. Hallamos su magnitud, aplicando Pitágoras, para poder definir, ¿qué? El vector unitario, a través del cociente entre cada una de las componentes y la magnitud. El vector unitario AC sería 0I más 0.882J más 0.471K. Y para definir la tensión AC, pues sería el producto entre la magnitud de AC y el vector unitario AC. Por lo tanto, esta tensión AC sería 0 de la tensión AC en I, porque no tiene componente sobre el eje X, más la tensión AC por 0.882, más la tensión AC por 0.471K. Expresado en newtons porque estamos hablando de fuerzas. Nuestro segundo vector, la tensión AC. Pasemos ahora a definir la tercera tensión, la tensión AD. Nuevamente, primero el vector posición AD. Para ir desde A hasta D, entonces tendríamos que subir sobre el eje Y, 1.2 metros. Desplazarnos hacia adentro, hacia el fondo, sobre el eje Z, es decir, hacia los Z negativos, 0.54 metros. Y tendríamos que ir hacia la derecha, sobre el eje X, es decir, hacia los positivos, 0.8 metros. Por lo tanto, el vector posición AD estaría dado por 0.8I, más 1.2J, menos 0.54K metros. Planteamos la magnitud para poder hallar el vector unitario. Recuerden siempre el cociente entre cada una de las componentes y la magnitud del vector. Nos quedaría entonces que el vector unitario AD sería 0.519I, más 0.779J, menos 0.351K. Y ahora, para poder definir la tensión AD, multiplicamos la magnitud TAD por el vector unitario AD. Tendríamos 0.519I, más 0.779J, menos 0.351K, expresado en newtons. Nuestro tercer vector. Nuestro último vector, que sería el peso, está definido, bueno, está aplicado solamente sobre el eje Y, y va dirigido hacia los Y negativos. Por lo tanto, sería igual a menos W, J. Recuerden que ese es el valor que estamos buscando. Quiere decir entonces que las cuatro fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo son el peso, la tensión AB, la tensión AC y la tensión AD. Ahora, retomemos nuestras condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en Z iguales a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada una de las componentes en X, las vamos a igualar a 0, cada una de las componentes en Y las igualamos a 0, y las componentes en Z las igualamos a 0. En X tenemos solamente componentes del vector AB, del vector AD. ¿Por qué? Porque el peso está todo en el eje Y. Y la tensión AC tiene componentes solamente en el eje Y y en el eje Z. Entonces, nuestra sumatoria sobre el eje X estaría dada por menos 1.44 N más 0,519 de la tensión AD iguales a 0. De esta primera expresión, nosotros podemos despejar el valor, la magnitud de la tensión AD, que sería igual a qué? A 1.44 que estaba restando y pasa a sumar sobre 0.519. Esa tensión AD tiene un valor de 2.77 N. Bueno, ahora pasemos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Los cuatro vectores que planteamos, los cuatro, tienen componentes en ese eje. Entonces, nuestra sumatoria de fuerzas sobre el eje Y sería 2.4 N más la tensión AC por 0,882 más la tensión AD 0.779 menos el peso igual a 0. En este caso, nosotros ya podemos reemplazar el valor de la tensión AD porque ya lo conocemos. Pero de todas maneras tendríamos dos incógnitas aún, que serían la tensión AC y el peso. Y nos quedaría 2.4 más TAC por 0,882 más, reemplazando el valor de la tensión AD que ya hallamos, 2.77 N por 0.779, igual a quién? Al peso, que recuerden que es lo que estamos buscando. Allí tendríamos, entonces, que ese peso sería igual a 2.4 N más 0.882 de la tensión AC más 2.16 N. Necesitamos encontrar el valor de la tensión AC para poder determinar el valor del peso. Vamos, entonces, a plantear la tercera condición de equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerzas sobre el eje Z, que es igual a 0. Tendríamos aquí, menos 1.08 N más la tensión AC por 0.471 menos la tensión AD por 0.351 igual a 0. Como ya sabemos, como ya sabemos el valor de la tensión AD, que es 2.77 N, lo reemplazamos en esta expresión matemática y nos quedaría menos 1.08 N más la tensión AC por 0.471 menos 2.77 N, que vale la tensión AD por 0.351 N. De allí podemos despejar el valor de la tensión AC y tendríamos que, pues, menos 1.08 N, menos 0.972 N nos dan 2.5, que quedarían negativos, al pasarlos al otro lado de la igualdad quedarían positivos, y los 0.471 N, que están multiplicando la tensión AC, pasarían a dividir, de tal manera que el valor de la tensión AC es 4.36 N. Ya conociendo el valor de la tensión AC, podemos devolvernos al planteamiento de la sumatoria de fuerzas en Y y reemplazar el valor de la tensión AC. Entonces, tendríamos que los 2.4 N más la tensión AC de 0.882 más 2.16 N igual al peso, reemplazamos el valor de la tensión AC, que es 4.36 N, y de allí obtendríamos que el peso es 2.4 más 3.84 más 2.16 N, es decir, que el peso de esa caja de madera es de 8.4 N, que sería la respuesta al ejercicio. Ya conocemos entonces las fuerzas que actúan sobre esa caja, que son la tensión AD, 2.77 N, la tensión AC, 4.36 N, y su peso, que es 3.84 N. En conclusión, nosotros tendríamos que toda fuerza puede expresarse a partir del vector unitario de la posición entre los puntos en los que se aplica. Sería el producto de la magnitud de la fuerza por el unitario de ese vector posición entre los puntos en los que ella se aplica. Y, pues, que si un sistema está en equilibrio y está en tres dimensiones, la sumatoria de fuerzas sobre los ejes X, Y y Z es igual a cero. Espero que este ejercicio les sirva para que ustedes puedan aclarar dudas sobre este importante tema. Muchas gracias.